Esta familia ya hizo muchos sacrificios y nosotros ya cumplimos con nuestra cuota de sangre para varias generaciones. Más bien yo quiero saber qué es lo que opinaría Javier, porque mi papá confiaba mucho en él y en sus estrategias. Y a uno, vamos a ver qué chico dice Javier después de que salió de la casa, primo. Yo me vi hoy con él. Si están de acuerdo, mañana lo llamo y vemos. Bueno, entonces le hablamos a Javier y nos vamos a acostar. Porque este día ha estado bastante tupido. Ay, cabrón. Piénsalo, cabrón. Vamos. Óyeme, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ya sé de dónde saqué la costumbre de comer de noche. Ah, yo lo aguasto muy seguido, señorita. Ay, yo sabía estar nomás, pero nunca había tenido una partner que me estuviera diciendo lo mismo. Yo tampoco, nunca. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿En serio, mi pecosita? ¿Le puedo decir así? Sí, claro. Bueno, cómala. Que lo ve. Ay, que no rompí un plato. Bueno, pues, usted está audiciosa. No sé quién es. ¿Eh? ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¿Cómo así? ¿En qué hospital? Ya, 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 ya salimos para allá. No, que mi mamá la encontraron tira al frente de un hospital que está muy mal. ¡Suscríbete al canal!